Después de un terrible accidente, el fiscal Do Hoon condenó a cinco años de cárcel a su novia, Yu Jung. Y como fiscal de distrito, sentenció a Kang Yu Jung a la vida en prisión por cinco años. Sabiendo que no era culpable, pues era él quien conducía al momento del choque. ¿Qué golpeamos? Ahora, la inocente Yu Jung deberá enfrentar la furia de Min Hyuk, el millonario novio de la víctima, que buscará con todo su poder. Me aseguraré de que la chica que fue responsable iba a un infierno por matarte. Vengar a su amada. Mató a una persona. Démosle la bienvenida. Llega al 13, el drama éxito mundial, ganador de siete KBS, Drama Awards, Amor Secreto. Gran estreno, martes 20 de junio, después de Gildiz, por el 13.